El fin de semana Creo que de notas, y lo hemos estado diciendo cada martes y jueves, de notas informativas, de cuestión preciosa, que pues verdaderamente las nos cuesta muy triste. Creo que algo así de lo más importante es que ya en la larga distancia vamos a tener que marcar dos números más, y esto es de lo más relevante, de lo más relevante. Oigan, muchas gracias por estar llamando tanto a un hombre eléctrico, y quiero decirles, ¿quién lo dijo? No, muchas gracias. No, muchas gracias. Ojalá, ojalá nos veamos, ¿hoy qué día es? ¿Perdón? ¿Perdón qué día es? Hoy, hoy es martes, entonces el jueves nos vemos, el jueves, el jueves nos estaremos viendo, ojalá nos encontremos aquí, este es su programa, ojalá se sienta tan bonito como nosotros para hacerlo. Las 11, y seré.